En nuestros estudios tenemos la visita de Nicolás Tassone, que sé que anda por ahí siempre representando a Pellegrini y montando baguales en distintos lugares. ¿Dónde estuviste este fin de semana pasado? Anduvimos visitando los Pagos de Triloma, que estuvimos invitados por los Lesegui, y bueno, tuvimos una doma nocturna, no anduvimos con suerte, pero de ahí arrancamos, hicimos 500 kilómetros más para ir a los Pagos de Obedia, una doma muy grande, un festival grandísimo que había, que fuimos invitados yo, Enrique Toranzo, La Tica y Cornejo, y bueno, estuvimos allá y anduvimos con suerte. ¿Participaste en esa genetía? ¿Qué edud tuviste? Bueno, empezó con categoría grupa, Clina, Grupa y Basto empezó con categoría grupa, y pudimos cobrar el primero, que había 50 palas en el primer premio, que era mucho para los jinetes, como nosotros, la talla nuestra, y había jinetes buenos, pero poderlos cobrar uno de los otros, algo grande. Claro, es importante, un buen premio. ¿Había mucha gente en ese festival? Sí, más o menos 5.000, 6.000 personas, un poco más, y bueno, capaz que un poco más, porque después se armó el quilombo de entrada, que cobraban 15 pesos, y alguna gente no podía pasar, y bueno, se armó un quilombo, después fue eso de las 11 de la mañana, había mucha gente esperando, a ver si cortaban la entrada para poder entrar, y bueno, se armó un lío, no había policía, y entró más o menos, ciento y pico personas, más, sin pagar entrada. Sí, sin pagar entrada. Bueno, ¿tenés pensado participar en alguna otra jineteada de estos próximos días? Sí, me voy para el lado de Tandil, para aquel lado, un lado más grande que hay, ahora el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, nos vamos con la familia, y vamos a ver si pasamos un día lindo, y podemos traer algún premio más para llevar a las casas. Claro, para el puchillo, un poco. Bueno, gracias Nicolás, y ojalá tengas suerte, que no te caigas mucho, ni te lastimes, ¿eh? No, vamos, gracias a vos, y vamos a seguir adelante, luchando por peleri. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias.